Bueno, pues esta formación, como sabéis, va a ser una formación sobre el producto Arandanos con Luteína, que es el último lanzamiento que ha tenido Nutrilite este año. Antes de nada quería tener una comprobación para ver qué tal me oís. ¿Qué tal se me oye? A ver si alguien me contesta. Ya que tenéis esa opción de poner cosas en esa pantallita que tenéis. Muy bien. Perfecto. A ver, hay gente que dice que no escucha o no escucha bien. Entonces sí que quería recordaros que tenéis una opción de actualizar el programa. Entonces en la pantalla que tenéis a la derecha que pone ayuda, pues ahí hay una opción que, bueno, os da la opción de actualizarlo porque a veces tenéis problemas de audición y, bueno, pues gracias a un empresario pues nos hemos dado cuenta que este problema tenía que ver con las actualizaciones. Con lo cual, bueno, para aquellos que escucháis un poco mal o distorsionada la voz, pues entonces, bueno, pues mañana cuando tengáis un rato pues actualizáis el programa en la pantalla esa que tenéis de ayuda. Luego también os quería recordar que en el recordatorio último hemos enviado pues una nota diciendo que tenéis que adjuntar nada más que os conectéis vuestro número de empresario. Entonces ahora mismo me estáis poniendo algunos de vosotros el número de empresario, pero bueno, necesitamos que nos pongáis el número de empresario y el nombre. Entonces, bueno, pues es un poco a nivel de nota informativa para la próxima formación. Bien, bueno, pues entonces pues vamos a empezar ya y, bueno, pues sobre todo vamos a ver, como en otras formaciones, los ingredientes que tiene este producto, a quién va dirigido y, bueno, pues esos argumentos que podemos tener en cuenta a la hora de explicar este producto. Este producto es un producto muy específico, muy diana, que va sobre todo enfocado a aquellas personas que quieren cuidar su salud ocular, tanto porque quieren una prevención o esas personas que también pues ya tienen algún tipo de problema o tienen una tendencia pues por temas hereditarios o temas genéticos, pues a problemas sobre todo relacionados con los ojos. Entonces, en función de los ingredientes que tiene, bueno, pues tenemos varios beneficios que iremos, bueno, pues poco a poco desglosando. Bien, ahí tenemos los principales ingredientes que tiene este producto. En primer lugar tiene el extracto de arándanos, por eso es poco el producto, el producto se llama arándanos con luteína, con lo cual los arándanos será su primer ingrediente, el más importante. Vamos a tener un extracto de caléndula africana que nos va a aportar principalmente el ingrediente de luteína. Luego tenemos un componente ácido graso omega 3 que será el DHA y luego tenemos pues concentrado de acerola, muy importante a nivel de sus fitonutrientes y vitamina E como principal función antioxidante. Bien, bueno, pues ahí tenéis en principio para poder entender este producto una imagen de lo que sería el globo ocular. Entonces, dentro del globo ocular tenemos unas partes más conocidas por todos como es por ejemplo el iris, la pupila, la córnea, pero como veis en la parte más hacia atrás, hacia atrás del globo ocular tenemos pues la imagen de lo que sería la rutina, la retina y dentro de la retina tenéis una pequeña parte que es la mácula y luego veis también lo que sería el nervio óptico que está unida a esa retina. Bueno, pues esta organización del globo ocular tendrá que ver con los diferentes ingredientes que tenemos en el producto. En primer lugar, como más importante, el que decíamos el extracto de arándanos. El extracto de arándanos, su nombre científico es Bacinium mirtilus, por eso también en otros productos este producto también se llama como el mirtilo. Entonces, el arándano se empezó a estudiar, como algunos ya sabéis, ya hemos comentado en alguna otra formación, pues sobre todo la Segunda Guerra Mundial, sobre todo relacionado con lo que serían los pilotos británicos que tenían que hacer sus expediciones nocturnas y parece que tomaban jalea, mermelada de arándanos y comprobaban que tenían una mejor visión nocturna y a partir de ahí, pues esa valla, es una fruta, es una valla, pues se empezó a estudiar cada vez más y se vio que principalmente tenía una función muy importante al nivel de la retina. Entonces, la retina es una capa de tejido que es sensible a la luz, en la cara interna del ojo y la retina, pues actúa como si fuera una pantalla de cine. Las imágenes pasan a través del cristalino del ojo y son enfocadas a la retina, como si fuera eso, la pantalla. La retina lo que hace es, pues recibe esas imágenes, las convierte en impulsos eléctricos, en señales nerviosas y esas señales nerviosas son las que se envían al cerebro a través del nervio óptico. Con lo cual la retina es como un transformador de las imágenes que vemos en señales nerviosas para que realmente entendamos lo que estamos viendo y el cerebro reciba esas señales. Bien, pues dentro de la retina hay diferentes tipos de células y algunas, bueno, pues tienen determinados nombres, los conos, los bastones y dentro de esas células hay un pigmento que se llama la rhodopsina, que es la responsable de que nosotros podamos ajustar bien el ojo a los momentos de luz y oscuridad, es decir, que tengamos esa capacidad de adaptarnos a la diferente luminosidad. Bueno, pues lo que se ha visto es que los arándanos tienen unas sustancias denominadas antocianósidos, que son unos fitonutrientes y esos antocianósidos tienen principalmente dos funciones. Por un lado, contribuyen a la regeneración de la rhodopsina, es decir, esa sustancia que hacía que mejoráramos esa adaptación a la luz, a la oscuridad y a la luz, con lo que por eso vamos a tener una mejor visión nocturna, es decir, lo que se va a mejorar o lo que vamos a potenciar es tener una mejor visión nocturna, que es cuando tenemos más problemas realmente para tener una mejor visión. Por otro lado, esos antocianósidos que tenemos en los arándanos pues tienen una acción beneficiosa sobre la microcirculación, que esto lo que quiere decir es que tenemos un buen beneficio sobre la nutrición del ojo. El ojo necesita oxígeno, necesita nutrientes y esos pequeños conductos que llevan ese oxígeno, esos nutrientes, en los vasos que comunican, lo que lleva esa alimentación, esos nutrientes al ojo pues se beneficia porque es una circulación más activa, mejor, una mejor resistencia capilar, es decir, esos vasos son más fuertes y también de esa forma pues contribuye a que tengamos una mejor permeabilidad, es decir, que tendríamos dos importantes beneficios. Por un lado, esa visión nocturna, esa claridad, nos adaptamos mejor a esa claridad y a esa menor exposición a la luz y por otro lado vamos a mejorar la nutrición del ojo, que va a ser muy importante para su buen funcionamiento. Por eso ahí tenéis, bueno, pues dentro de nuestro producto tenemos una medida estandarizada de extracto de arándanos, es decir, por cada cápsula podemos decir que tenemos 42 miligramos de extracto de arándanos, es decir, está medido y esos extractos de arándanos van a actuar principalmente en esa parte de la retina para que nosotros tengamos una mejor adaptación a la luz. Bien, por otro lado tenemos otro componente que será el extracto de caléndula. La caléndula, bueno, pues va a ser una planta, una flor y de ahí vamos a extraer pues un fitonutriente muy importante que es la luteína. La caléndula africana, bueno, tenéis ahí el nombre, también se llama tarjetes erecta y tenéis ahí la planta, es una planta muy bonita, veis un color amarillo intenso, bueno, pues esta planta es muy rica en luteína. La luteína junto con la ceaxantina, ya los conocéis porque son dos pigmentos maculares que, bueno, nos hemos trabajado muchas veces con el producto multicaroteno. Bueno, pues esa luteína es un pigmento importantísimo en la mácula de la retina y en este caso, la función más importante será que una reducción de esa luteína dentro de la mácula va a facilitar su degeneración, es decir, su envejecimiento. A menor consumo de luteína tendremos una mayor probabilidad de tener degeneración macular, que es este envejecimiento de la mácula, porque la mácula se nutre de ese pigmento. La degeneración macular es la principal causa también de pérdida de visión, está asociado a personas mayores a partir de 65 años normalmente, pero también, bueno, pues aparte de la edad también intervienen otros factores como por ejemplo, pues también la genética, la historia familiar, es decir, personas que han tenido familiares con problemas de degeneración macular tienen más probabilidad también de tener también este problema. También está asociado, pues más a personas que fuman y dentro de, bueno, pues entre hombres y mujeres parece que las mujeres tienen una mayor propensión. Entonces, bueno, pues se ha visto esa función que la luteína lo que va a hacer es mantener, prevenir el buen estado de la mácula. La mácula, en concreto, dentro de la retina tiene el efecto de que nos ayuda a ver mejor, con mejor detalle y mejor precisión las imágenes. Así como decíamos antes, que bueno, pues más bien en la retina también había, pues diferentes células que se adaptaban a la luz o a la claridad, en concreto la mácula, lo que va a ayudarnos es a tener una mejor precisión en nuestra visión. Por lo tanto, diferentes acciones como leer, conducir, cosas de detalle, bueno, pues se ven favorecidas por la mácula. En conclusión, la luteína, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, en nuestro producto también estandarizada esa cantidad a 1,5 miligramos y, bueno, pues lo que va a hacer principalmente es mantener esa mácula en condiciones y tener una prevención a nivel de esa degeneración, que al final es un envejecimiento, un envejecimiento del ojo. Siguiente ingrediente, pues aquí tendremos lo que se llama el ácido docosa-hexanoico o DHA, que lo conocemos también porque lo tenemos dentro de nuestro producto complejo omega 3. Dentro de los omega 3 hay dos tipos de cadena larga, el EPA y el DHA, y en este caso, bueno, pues lo que tenemos en este compuesto, o sea, en nuestro producto es DHA, 45 miligramos de DHA, procedente de aceite de atún. Como sabéis, estos omega 3 se sacan principalmente de pescados azules. Bueno, pues lo que realmente la función del DHA es parecida a la que hemos visto también con la gluteína, porque resulta que dentro de la mácula tenemos una gran cantidad de DHA, es decir, es como un componente fundamental de la mácula. Si nosotros no tenemos una buena cantidad de DHA, es decir, baja nuestro DHA dentro de la mácula, también se reduce la visión dentro de sus funciones, en las funciones de la mácula, y vamos a tener también, bueno, pues un mayor problema también de degeneración macular y más problemas de agudeza visual, que da un poco también la función que habíamos visto antes. Por lo tanto, el DHA va a ser también un componente preventivo para mantener la mácula en condiciones. Hay diversos estudios que dicen que, bueno, pues una reducción de un 45% de DHA en nuestro ojo, pues potencia ese problema. Entonces, este componente en concreto también a nivel de prevención, de protección. Ahora nos vamos con dos componentes que los hemos puesto juntos dentro de la transparencia porque tienen, pues un beneficio común, que es el nivel antioxidante que nos proporciona dentro del producto. Por un lado, como los productos de Nutrilite son principalmente elaborados a base de plantas, pues entonces en este caso se ha incluido un concentrado de cereza acerola como componente importante para aumentar el contenido de fitonutrientes de nuestro producto. Y por otro lado, la vitamina E va a ejercer una actividad antioxidante que lo que va a hacer realmente es evitar que los radicales libres, también a nivel del ojo, es decir, el ojo está recibiendo continuamente luz. Y decíamos que la luz, pues era uno de los causantes también principales del aumento de la fabricación de radicales libres. Por lo tanto, es importantísimo para el ojo contar con también agentes antioxidantes que vayan a prevenir o que vayan a amortiguar el efecto de los radicales libres. Por tanto, al añadir antioxidantes también estamos mejorando esa prevención del envejecimiento del ojo. Hay un estudio también importante de un instituto que se llama el Instituto del Ojo, que es importante a nivel, sobre todo, de Estados Unidos, y entonces, bueno, pues ha visto una cantidad adecuada de antioxidantes a nivel del ojo también va a reducir ese progreso de degeneración de la mácula. Entonces, veis que mucho va enfocado, sobre todo, a la degeneración macular, a nivel de prevención, tanto a nivel antioxidante como a nivel de darle los componentes que necesita la mácula para que esté en buenas condiciones. Además de esos ingredientes que hemos visto, que principalmente son los anteriores, pues este producto, bueno, pues podemos decir que cumple esos requisitos de calidad de Nutrilite a nivel de complemento. Pues no tiene conservantes, edulcorantes, artificiales añadidos al producto, con lo cual vamos a tener una mejor calidad. No tenemos gluten, no tenemos lactosa y este producto, pues será apto para diabéticos. Este producto está principalmente indicado para mayores de 12 años. Es un producto más indicado ya, pues, para personas adultas. No está indicado para niños. Los beneficios se han aprobado más en mayores. Entonces, en resumen, por ver un poco todo lo que hemos visto anteriormente, este producto se resume en dos beneficios. Por un lado, conservar una vista y visión nocturnas normales y por otro lado, lo que decíamos, una precisión a nivel de las diferentes acciones o actividades que tenemos que hacer. Está principalmente enfocada a la retina, al buen mantenimiento de las sustancias que tiene la retina y de esa forma también habíamos hablado que una buena nutrición también será importante. Los arándanos nos ayudaban a darle nutrientes a esa retina, con lo cual también estará con una mejor función. Y también, sobre todo, a nivel de oxidación. Y decíamos de esa oxidación de los radicales libres, vamos a evitarlo con esos dos componentes en concreto, que era el concentrado de cereza acerola y, por otro lado, la vitamina E. Entonces, ¿a qué personas podemos dirigir este producto? Bueno, pues principalmente personas que quieran que se preocupen, porque dentro de su organismo el ojo es un poco más su punto más flojo, más débil, personas que ya tengan los primeros síntomas de esa degeneración macular o personas que ya hayan tenido o tengan una historia familiar que puede ser hereditaria de esta enfermedad. Entonces, principalmente lo podemos indicar a personas de mediana o avanzada edad, que son las personas que tienen más tendencia a tener este problema o también personas que tengan, por tema hereditario, también una propensión. También será importante en aquellas personas que quieran mejorar su visión nocturna, porque trabajen más de noche, conductores que muchas veces viajan más por últimas horas del día y que quieren mejorar esa precisión a nivel nocturno y, bueno, pues también indicar a personas que viven en sitios que tienen mucha luz, porque de esa forma también, bueno, pues vamos a proteger el ojo. Cuanta más luz tengamos y vivimos en un sitio, pues de costa, que hay muchas horas de luz, que la luz es intensa, también va a actuar de prevención de nuestro ojo. La dosis. Entonces, la dosis, cuando dimos la formación la última vez, teníamos, bueno, pues había surgido una duda en relación a la dosis, porque teníamos informaciones diferentes en lo que era la documentación del manual de salud, la documentación de las formaciones. Entonces, bueno, pues consultando a Europa esta duda, bueno, pues nos han comentado, veis ahí que pone entre 1 y 2 comprimidos al día, bueno, pues la dosis lo que nos han comentado es que va entre 1 y 4 comprimidos al día. Entonces, aquí, bueno, pues parece que el punto medio, pues puede ser, ¿no?, la mejor dosis para una prevención y ya, pues la dosis mayor, 4 al día, pues sería ya para personas que tengan ya el problema, pues más desarrollado. Esa sería la dosis. Y luego, para combinar este producto, bueno, pues lo podemos combinar con cualquier producto de Nutrilite. Es un producto que es un producto diana, pero siempre también, bueno, va a actuar mejor, acompañado principalmente de un producto como puede ser un cotidiano o un doble X por su función multivitamínica. Es decir, nosotros queremos cuidar la salud ocular y damos ingredientes específicos para la salud del ojo, pero todo lo que sea tener una buena base nutricional va a ayudar también a prevenir cualquier problema a nivel del organismo. Es decir, con un cotidiano o un doble X vamos a contar con esas vitaminas y esos minerales que van a ser necesarios en general para todo el organismo. Por lo tanto, van a complementarse bien a nivel de producto. Bien, pues hasta aquí ha llegado lo que sería la explicación. Ahora tenemos un hueco, eso es lo que nos permite estas formaciones que son web live, que por eso se llaman formaciones activas. Entonces tenemos 10 minutitos para posibles dudas que tengáis sobre este producto. Entonces, abrimos el turno de las preguntas. A ver quién es el que se anima. Vamos a ver, aquí ya veo uno. ¿La pueden tomar los niños? Bueno, pues es un poco lo que decíamos. Este producto está enfocado para mayores de 12 años. Es más, un producto para lo que sería más personas adultas. ¿Se puede consumir un producto? ¿Este producto si estoy tomando otro? Pues lo que comentábamos antes, pues sí se puede combinar con cualquier producto de Nutrilite. Decíamos cotidiano doble X porque si queremos tener una base nutricional, pues eso serían dos productos muy adecuados. Pero con cualquier otro producto se podrían también complementar. Bien, me preguntan si se puede mejorar la vista en personas con miopía. Esta pregunta me la habíais comentado la otra vez y he estado revisando y no he encontrado estudios que relacionen lo que serían los componentes de este producto con en concreto problemas como, por ejemplo, miopía, astigmatismo, hipermetropía. Entonces, estudios específicos sobre ello no hay. Entonces, bueno, ¿podemos decir que mejora? Pues mejorar exactamente estas funciones no. Ahora, como siempre comentamos, una buena estructura a nivel del ojo, una buena cantidad de nutrientes específicos para el ojo van a ayudar también a que ese ojo tenga una mejor función. Entonces, a lo mejor no directamente nos va a ayudar a reducir las diotrías, que a lo mejor sería, bueno, pues eso sería estupendo, pero sí que, bueno, pues a lo mejor a tener una mejor salud ocular en general. Bien, me hacéis aquí otra pregunta. Ah, perfecto, mira, esta pregunta es muy interesante también. Diferencias básicas con el multicaroteno. Bueno, pues este producto lo podemos separar del multicaroteno en relación a que al no tener el alfa y el beta caroteno, es un producto más enfocado a lo que sería la salud ocular. El multicaroteno lo podemos enfocar más a lo que serían más temas de salud de la piel. El alfa y el beta caroteno, como sabéis, son también protectores de la salud de la piel, bueno, también aumentan y mejoran la producción de melanina. Entonces, lo que podríamos enfocar es el multicaroteno para personas que quieran mejorar la salud de la piel y si además tienen algún problema o quieren mejorar la salud ocular, bueno, pues como ya tienen ahí luteína y ciasantina, pues sería un producto más adecuado. Si quieren mejorar solamente la salud ocular o es lo que les preocupa más específicamente, pues entonces sería mejor recomendar un producto como arándanos con luteína, que es más específico. Es decir, el otro lo dejamos más para personas que quieren mejorar la salud de la piel, que además de la salud de la piel quieren mejorar porque viven en un sitio, como decíamos, con luz, que quieren también proteger el ojo, pues entonces multicaroteno. ¿Qué solo queremos hacer más efecto diana a nivel del ojo? Arándanos con luteína. Esa sería la diferencia principal. ¿Tendría algún efecto en la prevención de las cataratas? Bueno, pues aquí junto a la degeneración macular, pues sí que se habla también de las cataratas. Entonces también juntan el efecto beneficioso de prevenir la degeneración macular con también un efecto de prevención de cataratas, con lo cual, sí podría ser un producto preventivo en ese sentido. Sí que hay también más información sobre cataratas y, bueno, pues luteína y arándanos. Más que, como hemos comentado antes, con la miopía o el astigmatismo. Bien, aquí también otra pregunta muy interesante. El arándano también se utiliza para infecciones urinarias. Bien, consultando este tema, que también me lo habéis hecho en alguna otra consulta, pues aquí sobre todo los arándanos que están enfocados a la infección urinaria es el arándano rojo. Aquí lo que tenemos es un arándano que sería más, bueno, pues un arándano morado, el arándano azul. Entonces, los efectos no son tan evidentes como en el arándano rojo. Por lo tanto, este producto también tiene un efecto indirecto sobre las vías urinarias a nivel de prevención, pero no tan eficaz como el arándano rojo, que es un poco lo que se está escuchando más para lo que serían las infecciones urinarias. Es más enfocado a las infecciones urinarias al arándano rojo. Y este producto no lleva arándano rojo. Por lo tanto, no sería un producto específico para ello. Me preguntan por aquí, que bueno, va un poco enfocado, es una pregunta general. Si cuando nos acostumbramos a consumir los productos de Nutrilite, bueno, si el cuerpo se hace un poquito, bueno, vago en el sentido de creación de sustancias. Bueno, en ese sentido no tenemos que tener problema. Nosotros lo que estamos usando son complementos para complementar lo que el cuerpo no está tomando con la alimentación. Y en muchos casos, lo que estamos dándole al cuerpo son sustancias que no produce el propio cuerpo, sino que las tiene que tomar desde fuera. Las vitaminas, los minerales son componentes esenciales que el cuerpo no fabrica. Por lo tanto, en ese sentido no haríamos al cuerpo vago, sino que le estamos dando de fuera lo que no está tomando con la alimentación. Entonces, bueno, pues en ese sentido nos podemos quedar tranquilos de nuestros productos. Lo estamos complementando con lo que la alimentación no estamos dando, pero no estamos impidiendo que el cuerpo fabrique lo que tiene que fabricar. Con pérdida de visión, este producto, bueno, pues una vez que se ha perdido la visión, pues va a ser complicado recuperar. Lo que vamos a poder es trabajar más en el sentido de que no vaya más. Pero ya una recuperación de la visión, no hay estudios específicos que demuestren que se recupera la visión. Bueno, pues a lo mejor en algún caso puede haber una pequeña mejoría, pero no es un producto para recuperar lo que se ha perdido. Bien, vamos a ver qué más preguntas tenéis. Sobre todo, hacerme preguntas generales, porque veo que me preguntáis preguntas a veces muy específicas, pero no puedo contestar a todas las específicas porque no tenemos mucho tiempo. Ahora nos quedan solamente dos minutitos y si nos ponemos a las específicas no nos da tiempo a contestar las generales. Si la degeneración macular ya está en marcha, la persona está afectada, ¿le va a mejorar la visión? Esto ya lo hemos comentado antes. A las personas con problemas de diabetes. Bueno, pues aquí las personas con problemas de diabetes, una diabetes pues que, bueno, pues maltratada y con efectos, bueno, pues no bien regulada, pues muchas veces también desencadena en problemas de visión, con lo cual podemos en este caso también actuar a nivel preventivo para personas que tienen diabetes. Al ordenador, bueno, pues lo mismo, tampoco he encontrado estudios que digan que mejora significativamente pues lo que es la visión a nivel del ordenador, pero lo que hemos comentado antes, si actuamos a nivel general de protección del ojo, pues ¿por qué no va a tener esa mejor visión también a nivel o menor cansancio en el ordenador? Pero no hay específicos los estudios sobre eso. Vamos a ver, más cosas, madre mía, es que es un bombardeo de preguntas. A ver, perdonadme porque esto tengo que ir abriendo una por una. Intento, vista cansada, pues también lo mismo que decíamos con la miopía, hipermetropía, en lo que me estáis comentando, sobre todo en muchos estudios, con la degeneración macular, la visión nocturna y no específicamente a todos estos otros problemas oculares, pero lo que intentamos es reforzar, por lo tanto, pues es bueno reforzar a nivel en general de la salud ocular. Bien, me comentan por aquí la dirección de correo electrónico, que os lo recuerde, por si acaso no nos da tiempo un poco con todas las preguntas. Si tenéis para apuntar, sabéis que hay una dirección de correo que es general para las consultas. Es la dirección del PC Madrid, que es p de Pamplona, c de Cáceres, guión bajo, madrid.anway.com. Repito, es p de Pamplona, c de Cáceres, guión bajo, madrid.anway.com. En este correo se centralizan las consultas, hay algunas consultas que se contestan desde el departamento de Infocenter y otras consultas que puedan ser más específicas ya me llegan a mí para contestarlas. Ese sería un poco el procedimiento. Bien, bueno, pues última preguntita. Bueno, me preguntan también sobre el tema del uso de gafas para leer. Pues, ¿podría mejorar la visión? Pues un poco lo que decíamos antes. Esto ya hemos contestado a nivel general. Bueno, pues os agradezco mucho haber estado ahí. Nos hemos conectado muchas personas. Espero que os haya sido útil y que hayáis reforzado este producto. Y simplemente, pues recordaros que la próxima formación que tenemos de Nutrilite Web Live es... Gracias. 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 Gracias.